gracias y bienvenidos a la lección 2.2 este es 2.2 y aquí vamos a hacer todo lo que tiene que ver con datos personales vas a aprender a rellenar un formulario de visa te voy a decir todos los datos que voy a estar viendo aquí en el celular es un formulario para la visa de artistas entonces miren este formulario que están viendo aquí apenas lo puse a primera veía en esa camioneta que está a la venta es un formulario del gobierno austriaco en el que ustedes pueden llenarlos y hacen la visa para artistas si ustedes son artistas y piensan venir a Austria a trabajar como artistas van a llenar este formulario si no es muy similar a los que van a llenar si son miembros de la familia o si van a hacer una visa de trabajo sobre todo quiero que aprendan alemán y que entiendan los datos que vienen aquí este tema de datos personales es parte de la lección 2 es la lección 2.3 que está vinculada con las lecciones de las folkhochschule de alemania hagan esos cursos con certificado gratuito de alemán bueno al tema familien name es apellido familien es familia y name es nombre for name foa es antes y name es nombre for name sería el nombre el gracias for name y familia y familia y name sería me voy a poner el gracias garcía familia name en singular sería garcía y familia en amen por eso viene la n entre paréntesis por si tienes más apellidos entonces me voy a poner el gracias garcía gonzález y luego dice fruere familia name aquí empieza 8 9 10 en el 1 del 1 al 7 creo que son datos que se llena por sí mismo por eso aquí puse el formulario a partir del 8 porque es la parte donde tú tienes que empezar a llenar ok fruere familia name los nombres familiares anteriores si por ejemplo tú te casaste aquí se acostumbra de que cuando uno se casa cambia el apellido entonces si estos son tus nuevos nombres familiares aquí tienes que llenar también tus fruere fruere es más temprano o anterior fruere familia name por ejemplo vamos a decir que yo tenía anteriormente anteriormente el nombre de gonzález 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 ahí ya le pongo no luego geschlecht sería género o sexo männlich es masculino y weiblich es femenino geschlecht männlich weiblich luego dice geburt datum geburt porque en los próximos tres espacios 12 13 y 14 dice geburt acuérdense que el alemán son palabras compuestas entonces geburt nacimiento datum es fecha stat es país en este caso y ort sería la ciudad o el pueblo donde naciste entonces geburt statum vamos a ponerle que nací un primero de enero de 1990 geburt statum méxico méxico se escribe m-e-x-i-k-o méxico y geburt's ort sería la ciudad por ejemplo yo le pondría ahí guadalajara después familienstand en situación familiar la primera es ledig soltero geschieden o aufgelüste eche partnerschaft la e p es eche partnerschaft ledig es soltero geschieden es divorciado aufgelüste eche partnerschaft es como disolución del matrimonio luego sigue verheiratet o eingetragene partnerschaft verheiratet es casado y en austria hay un modelo bueno en creo que en toda europa hay un modelo en donde uno puede registrar a la pareja como que viven en unión libre digamos y ese o se obtienen prácticamente los mismos derechos que estando casados o casi los mismos con excepciones bueno verheiratet o angetragene partnerschaft están aquí en la misma en el mismo nivel para crean entonces ahí está para estar casado verbirbet verbidbet verbidbet es biudo biuda o aufgelüste der eche partnerschaft durch tot o termino de la del matrimonio por muerte tot es muerte verbidbet es biudo enviudado luego el 16 dice statsangehurykeit y entre paréntesis n porque es sería en plural stat como dijimos es país o estado pero en términos refiriéndonos a una nación y angetharic sería como pertenencia entonces nacionalidad se traduciría este número 16 sería nacionalidad sería mexicano por ejemplo y si si tienes más nacionalidades entonces ahí por eso está entre paréntesis la n ese sería el 16.1 eh ahí en el 1 y en el 2 ahí podrías poner tus tus nacionalidades y luego en el 17 desde desde cuando eres eh nacionalizado de ese país ahí ya pones las fechas site es siempre desde y luego dice fruere statsangehurykeit ya conocemos la palabra fruere que es más temprano anterior y statsangehurykeit nacionalidad entonces ahí vas a llenar en el número 18 tus nacionalidades anteriores el 19 vas a poner bis bis es hasta site es desde y bis es hasta entonces desde tal fecha hasta tal fecha bis el 19 hasta tal fecha el número 20 dice art des bis jährigen aufenthalstitel sofern vorhanden ok entre paréntesis dice sofern vorhanden art es tipo es uno de los falsos amigos ya vieron mi video si no lo han visto véanlo el de los falsos amigos aquí dice tipo de el de la visa anterior aufenthalstitel es como el permiso de estancia de residencia entonces si tú tuviste antes una visa puedes poner qué tipo de visa tuviste entonces sofern vorhanden es en cuanto en tanto que existió o que hubo o si aplica pausa entonces si entonces si ya tuviste antes una visa aquí le vas a poner qué tipo de visa miembro de la familia ya tuviste otra visa de artista etcétera y hasta hasta cuándo se venció esa visa luego el 20 ah no perdón el 22 ah el 21 me brinqué GULTIG bis hasta cuándo fue GULTIG es vigente GULTIG o válida bis hasta ya vimos bis es hasta en 21 ahora sigue el 22 dice in Österreich leistungsflichtige un alle risken abdecken de kranken versicherung que está bien larga esta frase pero krank es enfermo versicherung que es seguro seguro de enfermedades entonces les voy a traducir ya saben de qué van o de los seguros en Austria en Österreich leistungsflichtige como es como la prestación de servicios de todo o cobertura de todo no si es prestación de servicios und alle risken y todos los riesgos eh cubiertos por un seguro médico luego en el 23 dice Österreichische SV Binderstrich Nummer NR entonces número de seguro social austriaco en caso de que tengas ahí viene el número 23 lo más probable es que todavía no tengas un seguro un número de seguro social si ya tuviste una visa anterior es probable que sí si sigues empleado aquí bueno luego en el en la siguiente línea antes del 24 dice derzeitige Bonsitz actual por ahí ah pues por allá al autobahn si es cierto vamos a la autopista derzeitige Bonsitz el lugar de residencia actual y luego el 24 dice land país land y estat aquí lo usan indistintamente para referirse al país el 24 ahí sería país post light sal es el código postal el 25 post light sal post es correos light sal número de guía entonces dirección de correo postal luego dice strass en el 26 calle house casa número número de casa y número de puerta es por ejemplo si vives en unos departamentos ahí vas a poner el house Numa que sería el exterior y el tuanuma el número de puerta el interior 27 or ahí pones la ciudad en la que vives y ¿qué significa como donde planeas vivir en Austria planeado como que lo vas a ver que lo visualizas ok ahí ya vienen los mismos datos el código postal es en el 28 29 calle strass house Numa es número del exterior tuanuma número interior 30 ciudad contactaten ahí esto es muy importante Numa está en teléfono te van a pedir tu teléfono cuando te dicen teléfono el teléfono está bien fácil 31 32 pues el email adresa ni se los presento porque ya saben luego vienen si aquí es fullmacht es como una carta poder cuando ustedes hacen un fullmacht si ustedes van a tener algún representante a partir del 33 deben de poner los datos de su representante legal si es que le dan una carta a poder a alguien con los mismos datos que ya les expliqué fornamen que es el nombre familia namen apellidos pola código postal strass la calle es el número de casa tuanuma es el número de interior de puerta or ahí le ponen la ciudad teléfono email adresa y se los digo luego ya les hice un video de todos los familien angehürigen servante familien se acuerdan chequen aquí está el link y bueno acá ahí dice familien meine familien angehürigen también se acuerdan que les dije en plural es meine en masculino es mein y en femenino es meine también entonces mein papa meine mama meine familien angehürige entonces mein papa es mi papá meine mama es mi mamá meine familien angehürige son los miembros de mi familia plural entonces ahí ya ponen fata familien namen apellidos de la ah bueno aquí abajo hay una leyenda que dice elton nuevay minder yerige kinder aufhulen solamente para minder yerige menores de edad kinder son niños ausfulen es rellenar solamente se rellenan cuando es esta solicitud de visa para un menor de edad como ustedes son mayores de edad pues esto no lo rellenan pero ahí dice fata y ya todos los demás datos que les dije luego la madre muta y luego viene la nacionalidad statzangehürika si tienen nombre de seguro social austriaco bien creo que es todo es todo lo que les voy a decir aquí kinder kinder es si ustedes tienen niños o hijos más bien kinder recuerden que en austria como ya se los dije también aquí en el video de la familia bueno ya les puse el link ya no se los puedo volver a poner pero como ya les expliqué en el video de la familia en alemán se dice kinder también cuando los hijos e hijas ya están adultos o sea kinder se dice para niños y para adultos indistintamente cuando se refiere a esto a miembros de la familia si te dicen havens y kinder tiene usted niño hijos havens y kinder en realidad te están preguntando si tienes hijos no si tienes niños aunque tus hijos sean adultos tendrías que llenar aquí sus apellidos sus nombres fecha de nacimiento es Geburtstattum Statsangehurigkeit o nacionalidad Aufenthaltstitel es si tienen visa ya nein si no la sección C viene lo muy interesante que es definitorio para que tengan la visa o no es los medios económicos verfugbare eigene Mittel subsigieren des Lebensaufenthalts für die Aufenthaltsdauer recursos disponibles para asegurar la existencia durante la permanencia en Austria digamos o en la residencia número uno vermuggen posesiones o bienes ¿ya se durmió el niño o no? tipo del art ya recuerden que art es tipo no es arte recuerden es un falso amigo art no es arte es tipo des vermuggen del bien vermuggen es bienes o posesiones y luego entre paréntesis dice Sparbuch Bindestrich es coma no Weichstrich es coma Weichstrich y luego dice conto entonces ahí tienen que Sparren es ahorros Sparbuch es como un libro de ahorros y conto cuenta ahí tienen que poner la cuenta en el 66.1 Höhe 67 que Höhe es altura pero también en este contexto se refiere a cantidad que tantos ahorros tienes en esa cuenta que vas a llenar y entre paréntesis viene EUR que lo tienes que poner en euros y ahí viene un número 2 para que pongas al menos dos cuentas llenan ahí las cuentas con las que tienen mayor cantidad de ahorros en el 68 dice Boherstammen Diggel Mittel de donde viene ese dinero de donde viene el dinero ZB es un Beispiel por ejemplo ahorros ingresos o de los padres y luego dice Berhard tienen das Geld superfung Gishtel quien le dio ese dinero entonces ahí viene entre paréntesis que tienes que llenar su nombre su fecha de nacimiento nacionalidad Neferhelnis es relación de Ne es como acercamiento que vínculo tienes con esa persona en eje es cercanía y Ferhelnis es relación entonces ahí en el número 78 ahí llenas todo eso de donde tuviste esos ingresos ahí ya le pones son por Einkommen son ingresos Erspannice son ahorros Eltern tus papás o si es de algún otro lado ahí puedes poner que fue de tu sugar daddy pero tienes que poner su nombre no pongas sugar daddy le puedes poner eje parma o Freund y ya poner el nombre completo la fecha de nacimiento país de residencia o más bien ciudadanía que tenga esa persona y relación Freund y abajo en el 69 dice das Geld gehört mir alleine el dinero me pertenece a mí solamente alleine es solamente das Geld es el dinero gehören es pertenecer y luego entre paréntesis ahorita les digo lo que dice entre paréntesis unigmus es mitkine andre person thailand como el dinero me pertenece solo a mí y no lo tengo que compartir con nadie más uno para ti ahorita te doy otro aquí está ¿tú no quieres? y bueno dice odain de apunt 52 sanguíne personas ahí dice que si el dinero te pertenece a ti o lo tienes que compartir con la persona que llenaste en el número 52 que era tu pareja registrada entonces ya le pones ya que cuando el dinero te pertenece solo a ti cuando también le pertenece a otra persona el número 2 del inciso C es ingresos puede ser por ingresos por sueldo o por algún otro tipo de ingresos ahí lo tienes que llenar el 70 art el tipo es cantidad cuánto en euros haftung ser que crees que tengan que llenar ahí ya en haftung ser clero sobre el tipo de incómen haftung ser clero como es cuando dejas un importe por ejemplo cuando rentas un carro que dicen haftung es como responsabilidad como si tienes que como si eres responsable de dar impuestos por eso no cuando no tienes dinero que alguien más te hace responsable no sé ok es el haftung ser clero por los ingresos a incómen tú no tienes si alguien más como ok no estamos seguros el 4 regal me sigue a am vendung y aquí dice bueno esto es como que gastos tienes mensuales o regulares más que mensuales regulares y luego dice en el 73 y jave folgen de regal me siguen aufwendungen como yo tengo los siguientes gastos regulares mid kosten eso sería el costos de renta el 74 y luego dice monatlich en euros cuánto es mensual en euros hace el cambio a euros y ya no lo hay en euros el 75 dice crédit velas tungen raten salungen son créditos o pagos en de tasa fija luego dice el 76 fendungen ejecución en que sería fendungen cuando cuando ya no cuando ya no puedes pagar tus como se dice tener salón de que lo quitan tus cosas como multas ah es como cuando regresas la botella en el supermercado te van a regresarlo pero hasta que lo pagas muy difícil de traducirlo cuando aquí por ejemplo dicen fendungen cuando una botella de compras una cerveza y la botella de vidrio es retornable entonces sería como el importe el importe es fendungen es como el el importe de cuando debes dinero y te cuando debes dinero como se me olvidó la palabra bueno si están en esa situación de que ya tengan este tipo de complicaciones consulten a un profesional un ter sal 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 que es por ejemplo si tienen que pagar pensión alimenticia y entre paréntesis dicen después del divorcio si tienen que pagar pensión alimenticia y el 78 son algún otra cosa que tengan que pagar regularmente el 79 dice hijabe kaine regel me siguen auf wendungen si ustedes no tienen ninguno de todos los gastos anteriores no llenen nada y nada más está hecho en el 79 y listo entonces el número 4 no llenen nada más que el hijabe kaine si no tienen ningún tipo de gastos les recomiendo venirse sin ningún tipo de gastos pero a veces es imposible no entonces todo lo deben de llenar con toda la verdad escriban siempre la verdad y nada más que la verdad porque si dicen mentiras se los van a chingar ok terminamos esta parte y les vamos a empezar la lección les voy bueno les vamos porque Maggie me está ayudando les vamos a empezar la lección 2.4 que con este ya cerramos el capítulo 2 o la lección 2 y va a ser la conjugación de haven y saint no perdón todavía vamos a hacer un ejemplo de hablar per si y perdu entonces va a haber 2.3 y 2.4 no este es 2.3 la siguiente va a ser 2.4 y 2.5 gracias